¡Gracias! Estamos rompiendo las líneas ¡A mí ni me molesta! Cinco contra cinco, la victoria perfecta ¡El nuevo torneo Rei Tai comienza! ¡River Combat! ¡Yo golpeo! No te pares Con las manos en los bolsillos puedo cortar tu carne En esos aires con nadie Con un estilo tan cutre tú nunca vas a poder tocarme ¡Oh, es así! Estoy feliz, tú vas a morir ¡Y aquí! Nunca lo harás como yo, soy la voz del fin De marcial oscura, sin dudas yo gano ¡Esos trucos no valen contra un americano! ¡Pero tú, quién eres! Pregunta la salida, tengo prisa, ¿quieres? La cabeza no es para pensar, eso no tiene gracia ¡Yo ataco con ella! ¡Es clase y elegancia! ¡Primera victoria! ¡Sin complicaciones! ¡Es tan enfadado! ¡De ser los perdedores! ¡Y ha sido demostrado! ¡Con ganarles no vale! ¡Padre! ¡Simplemente hay que matarles! ¡Uh! Despertaba, no recuerda nada Solo el silencio de la grada No puedo entretenerme con combates bobos Yo lo daré todo hasta tener de frente y vencer al locro ¡Ya! Se termina más rápido que un sudoku ¡Juega sucio, eres! ¡Yo! Soy un rey marino, un luchador honrado Me diste la mano y yo te agarre el brazo Con todo mi cuerpo ¡Ja! Solo haces Kenpo Y toda mi alma ¡Ay! ¡Esto da miedo! Bastardo, te defiendes es tarde No es victoria golpear a un cobarde Un jab que corta es elegante Boxeo bailando artes marciales Yo gano con dos golpes en combate Por eso soy mejor que mi padre Ok Por favor no te vuelvas a levantar Si no puedes pelear Van 3 a 1 en esta contienda Y en el campo están dos leyendas ¡Ey! ¡Qué pena! Cambian el formato para dar vergüenza ajena Pues si él me gana ¡La victoria será vuestra! Ten respeto ante un rostro envejecido Que lleva más de un siglo vivo Crevito Consigo El cuerpo perfecto al final del camino ¿Y quieres jugar conmigo? Pues no tengas miedo y relájate Nunca la piedra le ganará al papel Esa técnica la conozco, estoy a otro nivel No es navidad pero regalo un Jingle Bang Muy astuto ¡Ya lo sé! ¡Es la fuerza del ogro japonés! ¡Ay! ¡Esto no me va a gustar! ¡Suena el gun con el golpe final! ¡Gol! El estadio paralizado Antes de impactar un cago murió Y hoy fue un día raro Pues el torneo no tuvo un ganado ¡Y es mega! ¡Coco! ¡Gol! 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 ¡Gol!